Algo está pasando Consume mi ser, trata de encarcelarme, como escaparme de mi ¿Qué me está pasando? Solo quiero descansar ¿Qué me está asfaltando? Algo te está asfixiando, me intenta matar La depresión te consume, no sé si puedo explicar De a poco te va matando, la furia te hace temblar Pero algo me está luchando, yo quiero vivir Sé que está pasando, ya conozco ese lugar Mi alma está gritando No No, 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 no Seguiré luchando, no, no, no renunciaré Esta cárcel dejaré Alzaré mi voz, proclamaré mi libertad Hoy, ya, hoy No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! Hoy me comprendo, ya todo quedó atrás Y por si un día vuelvo, ya sé regresar Y si un día vuelvo, yo elegiré cuando marchar Y si un día vuelvo, yo voy a regresar Y si un día vuelvo, ya sé regresar Senza corré, vi, yo, yo, le corré Gracias por ver el video